Con gusto, Presidenta. El Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido de reformar la ley de presupuesto en la parte correspondiente al ramo de salud. Se explica en la iniciativa que es necesario transferir recursos a la referida entidad pública por la cantidad de $180,959 de los Estados Unidos de América. Fondos provenientes de las donaciones por el Convenio de Financiación Número SVD-021-11-884 suscrito entre el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo y el Gobierno de la República de El Salvador destinado para desarrollar una operación del Fondo Común de Apoyo Programático FOCAP al programa Comunidades Solidarias en El Salvador con la finalidad de continuar la ejecución del proyecto número 6.615 levantamiento y actualización de fichas familiares para los equipos comunitarios de salud familiar en 125 comunidades solidarias. Asimismo, explican que se requiere la adquisición de equipo informático y otros equipos necesarios para incrementar la conectividad de los dispositivos móviles y evaluar el funcionamiento del sistema de levantamiento y actualización de fichas familiares. La Comisión, luego de efectuar el estudio y análisis correspondiente estima que la iniciativa es procedente, pues permitirá establecer procedimientos técnicos y administrativos para el desarrollo familiar que contribuya a mejorar modos y estilos de vida por lo que emite dictamen favorable que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno para los efectos legales consiguientes. Dios, Unión, Libertad y tiene la mayoría de firmas de miembros de la Comisión. Leído el dictamen número 148.